Hace 20 días publicamos unas fotos sobre un sorbo que está así chiquitito, chiquitito, recién nacido ahora 20 días después le estamos dando una inspección y queremos compartir un poco la experiencia con ustedes es increíble lo que ha crecido este sorbo este sorbo en 20 días ha crecido pues más de un metro básicamente hace 20 días está en brotación y mire nomás en las condiciones en las que está en las que está en este momento yo mido aproximadamente unos 78 así que fácilmente rebasa el metro y medio de desarrollo es un sorbo que se tiene en pivote y que es increíble la cantidad o el crecimiento que ha tenido que ha tenido este sorbo ahorita aquí vamos por la rueda del pivote 20 días y esto es lo que se ha levantado lo que se ha levantado el sorbo básicamente lo hemos fertilizado con Blue 76 Blue Life también mire nomás parejito todo para todas partes gracias a Dios que nos permite que nos permite poder ayudar a nuestros clientes a tener cosechas muy buenas cosechas